Estamos buscando a estas personas, por favor ayúdenos a encontrar a Diana Almudena, perdón, Echalar Peñalosa de 14 años. Se desconoce el tipo de vestimenta, cualquier referencia que tenga, contáctese al 228-5320 o al PAC-120 con las autoridades correspondientes en su ciudad. Tenemos más personas desaparecidas, seguimos revisando lo que pasa en La Paz cuando se busca a Henry Álvaro, al avio de 19 años. El vecino a chamarra negra, un pantalón jean, unos tenis blancos, cualquier referencia al número telefónico que aparece en su monitor. Y si lo ha visto por algún lugar, por favor, aproxímese a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la Unidad de Trata y Tráfico. Buscamos a Ariel Víctor Mamani, Velázquez de 17 años, él vestía un pantalón azul marino, una chompa también de color azul marino, unos zapatos negros, cualquier referencia con las autoridades o los números que aparecen a pie de pantalla. Este es uno de esos casos que realmente uno no lo puede creer. Hace tres años, ella estuvo en nuestro programa, compartió con nosotros su historia, y después de todo este tiempo, no ha desistido en la búsqueda de su hijo. Señora, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida a la revista, el día una vez más. Buenos días, Red Bolivisión. Hace tres años que mi hijo desapareció. Tres años de muerte y vida, destruidos, toda la familia. Tres años que no puedo suspirar. Tres años que no duermo. Desapareció mi hijo. ¿En qué circunstancias? Usted nos dijo y nos contaba en alguna oportunidad, si mal no recuerdo. ¿Salió con los amigos a compartir y ahí sucedió todo? Un 6 de junio, mi hijo Alexander me dijo que iba a salir a celebrar Día del Maestro. Con el docente, Gustavo Martínez Calderón, ingeniero químico, él era como su ayudante, auxiliar. Salió a comer supuestamente un pollo a la bróster y nunca más regresó hasta el día de hoy. ¿Qué pasó con el docente? ¿Lo han encontrado? El docente se dio a la fuga. Logré comunicarme en primeros días y luego apagó su celular y sus cuentas de internet. Y no se sabe más de él, desapareció. Yo quisiera decir, no busco culpables de la desaparición de mi hijo. Busco a mi hijo. Quisiera volver a tener la vida. Quisiera volver a vivir y que puedan volver a vivir mis otros hijos. Porque estamos muertos en vida. Son tres años de agonía. Tranquila. Tres años que llevo ese nudo en mi garganta de no tener a mi hijo Alexander. Si alguien lo viera, por favor. Yo sé que la tierra no se lo ha tragado. Hay un testigo en este mundo. Amígame y denme el alivio de vivir. Vamos a contextualizar un poco qué es lo que sucedió. Este joven salió a compartir bebidas alcohólicas aparentemente con un compañero y el docente. Él era el auxiliar. Desaparecieron tanto este muchacho como el compañero. Y del docente no se sabe absolutamente nada. Ha bloqueado su teléfono, sus cuentas en internet. Básicamente se ha dado a la fuga. El compañero tampoco aparece. Entonces es una situación muy crítica por la que está atravesando. No solamente la señora, porque inclusive, como estos tres años no se ha tenido rastro alguno, han existido problemas legales entre ambas familias por la desaparición de estos muchachos. Y lastimosamente la señora se ha visto muy afectada. Esta es la imagen de Alexander. Si usted lo ha visto en algún lugar, por favor, contáctese al número telefónico que aparece a pie de pantalla, sin jugar con la sensibilidad de la señora, quien nos ha contado que ya la han llamado pidiéndole dinero, que se le recargue tarjetas. Y nosotros sabemos que es gente de la cárcel. Y obviamente esas llamadas van a ser investigadas por la policía. Téngalo por seguro. Cerramos nuestro espacio de personas desaparecidas. Cambiando vidas. Construyendo. Sin buscar a personas desaparecidas. Vida a la noche. Vida a la noche.